Hola a todos, bienvenidos una vez más a Con Sabor a México. Espero que se encuentren muy bien y como vieron en el título, gracias a todos por estar esperando este video. Vamos a preparar unas deliciosas manzanas con chile y otras con caramelo, chocolate y nuez. Estas manzanas están súper sencillas de hacer. Vamos a presentarlas en una cajita listas para regalar. Y es un bonito detalle que ustedes pueden hacer ustedes mismos y aparte regalar a sus familias, a sus amigos. Es algo, la verdad que se aprecia mucho quien lo recibe. Y pues vamos a ver la manera de prepararlas. Y bueno amigos, estos son los ingredientes para las manzanas de chocolate. Yo aquí tengo caramelo, chocolate para derretir, tengo nuez y también tengo mis manzanas. Para las de chile tengo estos forritos que son de chile, se consiguen en Amazon. Todo esto lo conseguí en Amazon. Y este es el chilito en polvo del Miguelito. Aquí tengo también mis moños donde voy a decorar mis cajitas, que son estas. Estas cajitas también las conseguí en Amazon y ya vienen con un agujerito arriba para poner los palitos donde vamos a poner nuestras manzanas. Enseguida lo que vamos a hacer es insertar el palito en la manzana para poder trabajar con ella. Vamos a insertarlo muy bien, que quede más o menos unos 3 centímetros adentro para que se pueda manejar. El caramelo lo vamos a meter al horno de microondas y vamos a dejarlo 15 segundos, lo sacamos, le movemos con la cuchara y otros 15 segundos para que no se nos vaya a quemar porque es muy delicado. Enseguida vamos a cubrir toda nuestra manzana y el caramelo si se quema ya no sirve para nada. Así tengo mi manzana. Vamos a hacer lo mismo con el chocolate, 15 segundos, lo sacamos hasta que esté de una consistencia pues así como se ve aquí, que se pueda untar en la manzana. La verdad las manzanas las pueden hacer sin caramelo, solamente con chocolate y nuez, pero a mí me gusta mucho que lleve caramelo. Vamos a sacudir un poco nuestra manzana para que suelte el excedente. Inmediatamente lo que vamos a hacer es pasar nuestra manzana por la nuez, antes de que seque el chocolate. Ya ven que luego seca y ya no se le pega nada. El caramelo seca muy pronto, no hay que esperar mucho para untar el chocolate. Y aquí ya tengo casi toda mi manzana cubierta. Vamos a cubrir todos los pequeños espacios que queden, que quede bien bonita, bien cubierta de la nuez. Y así queda nuestra manzana. Como pueden ver, toda cubierta de nuez y que delicia. Enseguida vamos a trabajar con nuestra manzana de chile. Aquí tengo ya mi manzana bien lavadita. Vamos enseguida a ir cubriendo con el forrito de chile. Me voy a ayudar de un poco de agua que tengo aquí para que vaya resbalando. Porque la verdad es que a veces está muy muy duro este chilito. Y más cuando hace el tiempo frío, como aquí donde vivo, se pone más duro para poderse cubrir la manzana. Entonces yo aquí me ayudé con los dedos un poco húmedos. Y se va extendiendo, extendiendo, como pueden ver aquí. Poco a poco. Es súper sencillo, la verdad estas manzanas a mi hija le encantan. Vamos a cubrir todo, todo, todo. Que no quede nada de vista a la manzana. Y enseguida me voy a quitar los guantes para poder trabajar en cubrirla con el chilito. Vamos a cubrirla muy bien. Este chilito es del Miguelito. Y ya quedó nuestra manzana terminada. Ahora solamente va a faltar acomodar nuestras manzanas en las cajitas. Van a ver qué bonitas van a estar. Yo aquí lo que voy a hacer es meterla por la parte de abajo. Para que entre mi manzana en el hoyito que trae en la tapa. Y voy a cerrar. Se batalla un poquito, pero sí se puede. Voy a cerrar las pestañitas de abajo. Pero así yo ya metí la manzana en la tapa. Cerramos y listo. Únicamente vamos a poner el moño. Yo aquí lo puse amarrado con un hilito. Apretamos bien. Y así quedan nuestras deliciosas manzanas de chile y chocolate. Y bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Los invito a suscribirse. Estaré leyendo todos sus comentarios. Y espero que pasen muy felices fiestas. Nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. 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 Adiós.